Se evalúa condiciones de ex aeropuerto de Macará. Con el objetivo de fortalecer la dinámica comercial y turística del Cantón, y por pedido del alcalde de Macará, doctor Alfredo Zucquilanda Valdivieso, ante la Dirección de Aviación Civil, DAC, técnicos expertos de esta institución, van a estar presentes en Macará durante tres días, con el objetivo de constatar y evaluar las condiciones actuales del ex aeropuerto José María Velasco Ibarra, tanto a nivel de la pista como en su infraestructura para su operatividad. El técnico certificador de aeropuertos de la DAC, ingeniero Augusto Díaz, destacó la gestión del alcalde para cumplir con este objetivo, que en un plazo aproximado de 15 días emitirá un informe, en donde se dará a conocer observaciones y recomendaciones al municipio de Macará, a fin de que este último cumpla con el procedimiento correspondiente y obtener la viabilidad técnica para su reapertura, por parte de la Dirección de Aviación Civil. A requerimiento de la Alcaldía de Macará, le solicitó al Director General de Aviación Civil una visita técnica para evaluar las condiciones en las que está la infraestructura que anteriormente fue un aeropuerto, se entregó al municipio en el año 2016 a pedido de la alcaldía de esa época, y ahora quieren reactivarlo para volver a entrar en operación al aeropuerto. Entonces, hubo un acercamiento a la Dirección de Aviación Civil y estamos acá personal técnico para hacer una visita técnica, una evaluación de cómo están las instalaciones del aeropuerto.